Saldo de 5 personas lesionadas Saldo de 5 personas lesionadas dejó un choque en el que se vio involucrados dos vehículos el cual se suscitó el pasado sábado en la carretera San Luis de la Paz Dolores Hidalgo Los hechos se registraron alrededor de las 10 de la noche en la carretera antes mencionada a la altura de la comunidad del Carmen Testigos que se acercaron para brindar ayuda solicitaron vía telefónica el auxilio de las dependencias de rescate para que se presentaran en el lugar y brindaran la atención a los lesionados Los vehículos involucrados corresponden a una camioneta Ford en su línea lobo de cabina y media tipo pick-up de color negro con placas norteamericanas y un vehículo compacto de la marca Volkswagen en su línea pointer en color gris con placas de circulación del estado de Guanajuato paramédicos a bordo de ambulancias de Cruz Roja y Protección Civil arribaron al lugar donde brindaron las primeras atenciones prehospitalarias a las víctimas que fueron identificadas como Cecilia de 23 años de edad Jacqueline de 24 años de edad Cintia de 24 años y Ramón de 24 años de edad ninguno de los valorados requirió de traslado a un hospital ya que se determinó que los golpes que sufrieron no lo requerían para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Brian Galván informó Regina Luna ¡Bien fuerte!